Hola, soy Arturo Gómez Lechón, cofundador de Bardier y somos la firma de moda del por si acaso. Hacemos prendas de ropa pegable femeninas que no ocupan casi espacio, se pliegan al tamaño del móvil, son muy ligeras y viajan en el bolso de las mujeres siempre para cualquier imprevisto y cualquier por si acaso. Por si acaso de repente refresca, por si acaso de repente llueve, por si acaso te manchas y necesitas cambiarte de ropa y un sinfín de por si acaso. El concepto es que puedas hacerte la maleta de viaje en un bolso de mano e ir siempre preparada para el día a día. En Bardier diseñamos todas nuestras prendas en España y fabricamos también todo en la comunidad valenciana. De este modo colaboramos también al desarrollo de nuestro país y de la industria textil en España. Nos especializamos en el diseño innovador, en trabajar con tejidos técnicos y que no se arrúen y trabajamos también en innovar continuamente toda esa parte de diseño y de producto. En Bardier somos una tienda online 100%, nacimos como e-commerce y vendemos todos nuestros productos alrededor de todo el mundo directamente desde Valencia a través de nuestra tienda online. Actualmente tenemos ya más de 10 colecciones de prendas distintas, tenemos pantalones, kimonos, chaquetas, abrigos de terciopelo, cualquier por si acaso que puedas necesitar y cada vez vamos sacando más ya que existen un sinfín de por si acaso que puedes necesitar en el bolso. ¡Gracias!